Tú que ya juntas las botellitas, ahora polas en esta cajita. Una Coca-Cola y una sonrisa me hacen sentir feliz. Tapitas marcadas por millones hay en tu Coca-Cola, tu Fanta y tu Sprite. Ni yo vivir y poder compartir. Siete tapitas por botellita y también siete por cada cajita. Así tiene que ser, yo quiero ver todo el mundo sonriendo feliz. Júntalas todas en tu colección y con todos comparte tu diversión. Vení con parte del Coca-Cola y una sonrisa.